Y le tenemos con nosotros para que nos haga también valoración. Enseguida volvemos, Gabriel. Pablo, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por hacernos un hueco. Nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio? Bueno, tenemos decisión, sin sorpresa, 75 puntos básicos, pero muchos mensajes en la rueda de prensa. Y esos swaps ya diciendo que 100 puntos básicos en la siguiente. Y mañana, dato de crecimiento de la economía norteamericana, donde hemos visto a Powell ponerse en la venda antes de la herida o del golpe. Sí, bueno, evidentemente el hecho de haber tenido un menos 1,6 de crecimiento en el primer trimestre del año hace que el dato de ahora, si baila por debajo de cero, pues te metes en recesión técnica. Y es una forma, digamos, de prevenir al mercado porque si sale 0,5 o sale 0, sale menos 0,2, tampoco va a haber tanta diferencia. En la realidad es que hay una desaceleración económica en marcha. Yo creo que Powell ha sido muy inteligente porque ha venido a poner esa venda diciendo, bueno, la situación del mercado laboral no se puede comparar a otras crisis o a otras desaceleraciones económicas porque hay mucha oferta de trabajo, porque todavía no ha subido la participación en la búsqueda de empleo. Y eso se genera un gran colchón, ¿no? Que puede permitir que el consumo no sufra tanto a pesar de entrar de facto en recesión. Como él decía, dice, no parece que estemos en recesión. Ha nombrado recesión como en varias ocasiones, cuando antes era como el fantasma que no quería ver ni en pintura. Pero también ha dicho cosas muy interesantes, ¿no? Ha dicho que este proceso de subidas de tipos de interés nos va a acompañar lo que queda del año. De hecho, cuando le han preguntado y qué opinó usted de que la curva descuente bajadas en 2023, ha dicho, yo en 2023 sigo viendo subidas de tipos de interés, ¿no? Por otro lado, que suba o no un punto porcentual 0,75 o 0,50 en septiembre, ha dejado claro que tenemos por delante dos meses de datos, ¿no? Y van a ser cruciales para determinar qué es lo que hay que hacer en la siguiente reunión. Ha insistido en que hay que ir mes a mes, o reunión a reunión, no anticipar nada. No ha querido mojarse si soft landing o recesión porque dice que el nivel de incertidumbre es extremo. Yo creo que ha dejado un panorama bastante abierto. Por otro lado, si ha dicho no volvería a hacer lo que hice en 2020, dice, no sé si hubiese cambiado algo la situación de la inflación, de haber actuado antes, porque creo que el factor de los cuellos de botella, la oferta y el coste de la energía son una explicación bastante importante de lo que está pasando, pero ha dicho no volvería a hacerlo. Creo que es una forma, ya varias reuniones reconociendo muchos errores, me parece que es muy humilde por su parte, ¿no? Tú lo ves como una forma de disculpa, ¿no, Pablo? Totalmente. Bueno, no disculpa, sino de decir, bueno, no lo veía, pero no volvería a repetirlo. Lo que es evidente es que poner un poco de medicina antes de la enfermedad, cuando ya sabes que es incipiente, viene bien. Bueno, y sobre todo pega muy bien con el discurso que da después, ¿no? Porque si tú vas a decir, voy mes a mes porque la incertidumbre es máxima, porque no sé lo que va a ocurrir, está muy bien que digas, me he dado cuenta que tampoco entendía muy bien lo que estaba pasando, ¿no? Es una forma de decir, bueno, estamos en... Al final el mensaje se compra muy fácilmente, ¿no? Porque dices, el nivel de incertidumbre de los últimos dos años no tiene parangón porque ha habido factores que eran totalmente, eran auténticos cisnes negros, como la pandemia y la guerra. Y bueno, desde esa perspectiva, pues tenemos que seguir trabajando con la idea de saber con qué nos sorprende la economía, la inflación, la evolución de la oferta, la evolución del empleo. Pero yo creo que no ha cambiado para nada la senda en la que estaba metido, ¿no? La senda es subidas de tipos durante lo que queda año, sí, sin lugar a dudas. Alguna grande, también, casi sin lugar a dudas. Acabamos el año entre 3, 25 y 3,5. Lo ha vuelto a reiterar como el escenario más probable. Ha dicho que en septiembre lo revisarán, pero que cree que es lo más probable y que cree que va a hacer falta seguir subiendo tipos en 2023 para conseguir reducir las presiones inflacionistas. Y ha dejado claro que la inflación pesa más e importa más que cualquier otra cosa en este momento, al menos. Yo creo que son mensajes continuistas. El mercado se lo está tomando fenomenal. Yo personalmente creo que es una noticia buenísima porque si hubiese dicho voy a subir menos los tipos y la reacción del mercado es para arriba, te diría, uf, qué duda ahora. Pero si te está diciendo te voy a seguir pegando en el hocico, te voy a seguir reduciendo el balance y lo voy a duplicar en septiembre, para mí la reacción alcista de la bolsa es una ocasión buenísima para vender. No digo ahora, pero sí durante las próximas sesiones, las próximas, a lo mejor, si llega a 4.100, 4.200 LSP, es una gran oportunidad para buscar otra vez posicionamiento corto. Con lo cual, mi visión es que la segunda parte de este año va a ser muy dura, sinceramente. Dices para vender, pero significa también para comprar. Es decir, si abre una espita alcista en que nos podemos ir a los 5.000, como dice alguna banca patrimonial, hace ya un mes que decían pero qué raro que digan esto, ¿se abre una espita ya de mid-terms, de rally hasta el fin de año que nos pueda llevar a los 5.000? Pues yo siempre digo que el mercado es soberano, ¿no? Pero me sorprendería una auténtica barbaridad. Sinceramente, si viese 5.000, creo que debería otra vez tomar los libros de texto de economía y estudiar. ¿Por qué no? Creo que es más fácil que caigamos hacia la cota de 3.000 que que subamos hacia la cota de 5.000, la verdad. Pero con un movimiento ahora alcista por lo que te entiendo. Sí, pero son rebotes. Esto lo hemos hablado muchas veces. Yo siempre digo a la gente si la historia está para aprender de lo que ya hemos hecho, mírate 2008, mírate 2001 y 2002, subidas de entre el 10 y el 20% en el proceso bajista. Si no es incompatible una gran subida con que el mercado luego siga deteriorándose. De hecho, es natural porque a diferencia de un shock financiero como el que vivimos en 2020, en febrero y marzo, o lo que vivimos en finales de 2018, que concentras todo el castigo en prácticamente mes y medio, la recuperación en ese tipo de escenarios es en V. Pero un bear market, un mercado bajista, no funciona así. Es un rompe piernas, es un proceso en el que caes mucho, se estabiliza, rebotas un poco, vuelves a caer, subes mucho, piensas que se ha acabado, te incita a meterte, vuelves a perder los mínimos anteriores, descubres que fue una mala decisión, te saltan los stops, vuelve a repetirse todo ese proceso una y otra y otra vez y hay un momento dado en que descubres que has bajado un 40 o un 50%, pero no ha sido fácil verlo y te ha llevado a dudas durante el camino, ¿no? Entonces, es entender un poco la, yo creo que la estructura que divide o que se para un mercado bajista de un mercado de un mercado que sufre un shock en un momento dado y se recupera de él muy rápidamente. Solo una cosa más, Pablo, otro de los que se están fortaleciendo hoy es el euro, pero en principio un movimiento tan fuerte en la Reserva Federal con una previsión incluso de 100 puntos básicos en septiembre o incluso antes en Jackson Hole, no debería haber fortalecido al euro a recuperar lo que ayer perdió, está en 1,02 otra vez. Totalmente, lo que hemos visto hoy es una reacción en la que, es como lo que llamamos un relief rally, pero en todos los activos, has visto caerse el dólar, el dólar index ha bajado, ha subido el euro dólar, has visto como el bono se ha recuperado en términos de precio y ha bajado en rentabilidad y has visto como las bolsas subían con fuerza desde que ha publicado el dato. Dices, vale, ¿a qué se corresponde esto? Si no hubieses visto la conferencia de prensa, digo, a que Powell diga ya hemos hecho prácticamente casi todas las subidas y pensamos que ya podemos ralentizar lo que es la restricción monetaria. Esa sería la lectura que sacarías de la reacción del mercado. Dices, vale, y si escuchas la conferencia de prensa y lees el statement y ves las preguntas, digo, no, ha dicho exactamente lo mismo que dijo en la reunión anterior. Seguimos teniendo que subir los tipos de interés de forma agresiva, la inflación no ha remitido, el último dato ha sido mucho peor de lo que esperábamos, me arrepiento de haber hecho ciertas cosas, la prioridad es inflación sobre cualquier otro parámetro de la economía y solamente confío en que el empleo que está tan bien de momento pueda atenuar el efecto negativo que pueda tener una desaceleración económica que no soy capaz de decir si va a acabar o no en recesión. Eso sí que antes sería el resumen que yo creo que he escuchado y no es nada de lo que uno se deba sentir cómodo, pero como digo, está fenomenal que el mercado reaccione rebotando en un entorno tan claro como el que nos ha dejado porque eso va a generar una gran oportunidad de venta, en mi opinión. Gracias por acompañarnos, Pablo, y buen verano. Yo creo que ahora ya esto era la última cita clave del año y nada. Nos queda el país mañana, nos queda el país mañana. Queda el gato de crecimiento mañana, incluso empleo también, esas dos citas van a ser importantes, pero si no nos vemos, buen verano, buen descanso y buen negocio también, que también en el descanso igual en este agosto hay más negocio de lo que pensamos. Suele pasar que en verano no puedes descansar porque siempre se lía alguna. Ha sido un placer como siempre, Pablo, un abrazo muy fuerte. Pásalo muy bien. Un abrazo. Igualmente.